Seguro que a estas alturas de la conferencia estáis echando de menos a una cantante country, a una mujer. Posiblemente la estrella country más famosa de toda la historia, cuya popularidad ha rebasado las fronteras americanas. Algo que no suele ocurrir con este género musical. ¿De quién estamos hablando? Pues de Dolly Parton. Claro que esta no me digáis que no la conocéis. Esta sí, no, es inconfundible, claro que sí. Dolly Parton nació en 1946 en Saberville, Tennessee, Estados Unidos, siendo la cuarta de doce hermanos. Según ha comentado en múltiples biografías, su familia desde siempre tuvo una serie de problemas económicos. Vivían en una rústica y destartalada casa, cabaña como ella decía, de una sola habitación. Los padres eran muy religiosos, eran feligreses de la iglesia asamblea de Dios. Y la música por ello era parte de su día a día. En los conciertos o en la música que publica actualmente Dolly Parton, es cierto que en múltiples ocasiones suele cantar canciones espirituales, aunque ella no profesa un credo determinado. Comenzó a cantar desde niña, en una estación de radio local. Luego, en un programa de televisión. Ya a los doce años, grabó en un pequeño sello musical. A mediados de los años sesenta, en el sesenta y seis, con veinte años se casó. Y a día de hoy, sigue casada con el mismo señor. Cosa que, bueno, sobre todo en el mundo del espectáculo, es algo a tener en cuenta. Ya a mediados de los años setenta, aparecía de forma semanal en una serie de programas country, donde se daban conciertos, lo que hizo que su popularidad se disparara. En este momento firmó contrato con el sello musical RCA, donde estuvo durante las siguientes décadas. En ese momento inició su exitosa trayectoria, tanto como compositora como como cantante. Ella lo que tenía como compositora es que era capaz de mezclar lo que eran los orígenes de las canciones country más primigenias con fuertes elementos de música folclórica religiosa, debido a todo lo que ella había bebido en su niñez. De esta etapa, por ejemplo, tenemos la canción Jolín, que yo creo que a día de hoy es una de las canciones más famosas que tiene la cantante. Por todo ello, Dolly es considerada una de las cantantes más talentosas de su generación, escribiendo canciones basadas en sus experiencias, en sus experiencias como niña, como adolescente, en su niñez, en su adultez y a día de hoy ya como persona de más edad. Fijaos hasta qué punto Dolly Parton tenía carácter. En 1974, su canción I Will Always Love You, que posteriormente encumbró a Whitney Houston por el guardaespaldas, alcanzó el número uno. En esa misma época, Elvis Presley señaló que deseaba realizar una versión de esta canción. Pero claro, si quería realizar una versión de esta canción, Dolly tenía que cederle la mitad de los derechos. Dolly se negó. Y eso la hizo perder millones de dólares. Pero ella se negó rotundamente. Era su canción y no tenía por qué dársela a nadie. Estamos hablando de Elvis Presley, casi nada. Durante las siguientes décadas, Dolly Parton consiguió un si-fi de éxitos. De hecho, podría estar horas y horas señalando sus canciones más exitosas. Ha sido reconocida y honrada por múltiples premios, siete premios Grammy, nominaciones a los Oscars, nominaciones a los Globos de Oro. Ha vendido más de 100 millones de álbumes. Y en el 2004, la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto 73 como una de las mejores cantantes de la historia. Yo, personalmente, lo hubiera puesto un poquito más alta. Pero bueno, su extensa carrera, sobre todo fue musical, pero también hizo mucho cine. Ha participado en películas como Cómo eliminar a su jefe, Magnolias de acero, o directamente Shirley. Aunque personalmente mi película favorita suya es Rinnerstone. Una película muy conocida aquí en España, pero que comparte cartel con Silvestre Stallone. Imaginaos, Dolly Parton y Silvestre Stallone cantando a dúo canciones country. Es una experiencia que todos vosotros tenéis que vivir una vez en la vida. Yo ahí lo dejo. Ay, que no se me olvide. Dolly Parton tiene su propio parque de atracciones. Dollywood. Fijaos, Dollywood se llama. En el que aparte de montarse en la montaña rusa con la cara de Dolly Parton, o en los coches de choque con la melena de Dolly Parton, pues se celebran festivales y conciertos de música country. De hecho, fijaos, hasta qué punto es importante que el año pasado, pese a las circunstancias en las que nos encontramos, fue visitado por más de 5 millones de personas. Yo espero visitarlo próximamente. Pero bueno, después de este subidón que siempre produce hablar de Dolly Parton, que si os veo, que estáis ya un poco exaltados, yo os pregunto, ¿tuvo Dolly Parton alguna experiencia que podamos exponer desde aquí, desde un punto de vista espírita? Pues obviamente, porque si no, acabamos la conferencia y nos vamos. Obviamente, sí tuvo una experiencia. Los hechos que os voy a narrar aparecen en la biografía de Dolly, llamada Dolly, My Life, Another Unfinished Business, publicada en el 94. Aquí la vemos, muy orgullosa de su libro, con su cardado más característico, ¿vale? Para que se sepa que es ella. Vamos a ver qué señala en ese libro. Como recordaréis, Dolly nace en Soberville, Tennessee, y ella siempre mantuvo, aunque es cierto que en sus últimas entrevistas no le gusta hablar mucho del tema, y ella siempre mantuvo que ya vivió en una casa embrujada, en una cosa en la que pasaban cosas. En uno de los primeros capítulos del libro nos menciona diferentes situaciones, ¿no? Fuerzas que se abrían y se cerraban, objetos que cambiaban de sitio, cuadros que aparecían dados la vuelta, incluso a veces sentían una mano que les empujaba. Estamos hablando que Dolly pertenece a una familia tradicional en un estado ultracatólico. O sea, imaginaos lo que esto puede suponer. Dolly, además, nos cuenta que durante más de un mes, todas las mañanas cuando se levantaban, aparecía la puerta de su casa totalmente abierta. Teniendo en cuenta que, como os he dicho, vivían en una pequeña casa de una habitación, pues imaginaos la situación que estaban viviendo. ¿Qué hicieron sus padres? Pues lo que se hace en estos casos, ¿no? Ir a tu cura de confianza. Y es lo que hicieron ellos. Fueron al cura de su congregación, le explicaron los motivos, tuvieron varias reuniones, y el cura empezó a indagar. Empezó a indagar en una serie de registros y partidas de defunción, y descubrió que antes de ellos habían vivido en ese terreno una familia que falleció en extrañas circunstancias. Tras conocer esto, el cura les ayudó, obviamente, a encontrar una nueva vivienda, y a partir de ese momento, los fenómenos desaparecieron. ¿Cuántas veces hemos visto esto en mil y unas películas, una familia, que experimenta una serie de fenómenos a consecuencia de una historia truculenta previa? ¿Pero estamos donde estamos? ¿Nos puede ayudar el espiritismo a comprender todo esto? La respuesta es clara, indudablemente. Nos comenta el libro de los Mediums, en su capítulo 9, que las manifestaciones del mundo espiritual se han producido a lo largo de la historia en todos los rincones del mundo, así como la persistencia de algunos espíritus en aparecer en determinados lugares, provocando el origen de la creencia, como estamos viendo, de las casas encantadas, de los lugares con energía, etc. Y es algo que escuchamos en un sinfín de películas y programas de televisión, ambos medios, con un deficiente conocimiento sobre el tema que estamos tratando. Los espíritus no sólo se apegan a las personas, eso es cierto, se apegan también a objetos y lugares. Todo dependiendo del conocimiento y elevación que tenga dicho espíritu. Y es que no nos podemos olvidar de una cosa, que yo creo que es cada clave para entender todo esto. Una vez desencarnamos, no nos convertimos automáticamente en seres de luz, seres bondadosos, como esas personas que parece que van flotando. No, eso no es así. Tal cual somos cuando estamos encarnados, tal cual seremos cuando desencarnemos. Si somos una persona apática, una persona avara, ese tipo de personas que les cuesta dar un favor, que ellos piden mucho, pero a la vez de dar, les cuesta. Pues cuando desencarnemos, seremos de la misma forma. Estaremos atraídos muy, mucho por lo material. Lo que es cierto es que poquito a poco, ya desde el mundo espiritual, pues se nos irá procurando una serie de conocimientos que nos provocarán un cambio en todos los aspectos. Pero esto es paulativo, en función de nuestro aprendizaje. En cuanto a la predilección de los espíritus por ir a un lugar o ir a otro, pues exactamente igual que la cuestión anterior. Solo los espíritus poco avanzados espiritualmente, tenderán a estar en un lugar durante un periodo más o menos largo. Y ese lugar, pues no suelen ser ni cementerios, ni hospitales abandonados, ni casas abandonadas en mitad del bosque. No, ojalá. Pero no, no es así. Pues los espíritus son atraídos por las personas. Y en una casa abandonada, personas, personas, habitualmente no hay. No hay. De igual forma, muchas veces se nos comenta que es de noche, cuando es más factible hablar con los espíritus. Pues carece de sentido todo ello. Bueno, es bien cierto que la noche es algo que al ser humano siempre nos ha dado miedo. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Unimos oscuridad y unimos espíritus. Y hay algo que nos provoque más miedo. Pues poquitas cosas, ¿de acuerdo? Pero es cierto que cuando vemos, ¿no? En diferentes programas de televisión o en diferentes películas, pues que organizan sesiones o visitan determinados enclaves de noche, es más que nada para generar cierta expectación, ¿no? Cierto regomello en la audiencia. Y es una forma, pues bueno, de generar audiencia y vender libros. Pero nada más. Hemos dicho, por lo tanto, que los espíritus no tienden a anclarse en un lugar determinado. Pero tal y cual nos recuerda el libro de los médiums, esto no es blanco ni negro. Como todo en la vida, no podemos ser estrictos. Hay excepciones. Hay espíritus que pueden sentirse atraídos por cosas materiales o lugares en concreto, hasta que desaparezca la circunstancia que les conduce a ello. También hay personas que sienten simpatía por determinados familiares o amigos encarnados. O espíritus que se encuentran a nuestro lado con, digamos, no muy buenas vibraciones. Eso es así. De igual forma, en las mesas mediúmnicas, constatamos que hay espíritus que, pues debido al desconocimiento que tenían en vida, pues muchos de ellos no saben qué ha ocurrido. No saben que han desencarnado. Y es en ese momento en el que nosotros, pues en las mesas mediúmnicas, pues intentamos esclarecerles. Intentamos que por sí solo lleguen a las conclusiones de lo que ha ocurrido. Porque claro, si tú no sabes qué ha ocurrido, no sabes que hay otro lugar. Y si no sabes que hay otro lugar, pues muchas veces, pues te quedas donde te encuentras. ¿Vale? Esto es algo que nos encontramos frecuentemente. Por todo ello, llegamos a la pregunta clave. ¿Son siempre los antiguos moradores los que se presentan en esos lugares encantados? Pues a veces sí. Pero a veces no. Todo depende del conocimiento que tenga el espíritu. Si no es un espíritu de conocimiento que sabe lo que ha ocurrido, que vibracionalmente se encuentra en un nivel elevado, pues directamente, una vez que desencarne, pues seguirá su camino. Por lo tanto, aparte del por qué hemos dicho anteriormente, muchos espíritus se presentan en determinados lugares, pues por mero capricho. ¿Vale? Porque son atraídos por las personas que habitan esos lugares. Porque no nos olvidemos que cada uno atraemos a espíritus en función de cómo seamos. Por eso, me voy a poner serio. Dolly Parton. Si de verdad querías que estas situaciones terminaran, ¿qué tenías que haber dicho, reina? Pues tenías que haber ido a un centro espírita para que te ayudaran. Para que te esclarecieran. Para que te digan el por qué. Y cuál era la mejor forma de expulsar a este tipo de espíritus. Claro que sí. Porque recordemos, los espíritus no son buenos ni malos. Depende muchas veces de cómo seamos nosotros. Así que, basta de gritos. Basta de correr de un lado a otro de casa. Porque teníais a los vecinos que, madre mía. Así que, tranquilidad. ¿Vale? Ante estos fenómenos, tranquilidad. Aprendamos de ellos. ¿Qué te pasa? A ver. ¿Por qué no paras de molestarme? ¿Qué te ha ocurrido? A ver, cuéntame. Porque yo no sé vosotros. Pero yo siempre que veo alguna película, algún programa de televisión, todo el mundo empieza a gritar. De un lado al otro. Y es normal. Pero cuando ya te ha pasado 25 veces, pues chico. Menos gritos, milagritos, que se dice, ¿no? Manos a la obra. Y tener constancia de que todo sucede por algo. ¡Suscríbete al canal!